Yo comencé hace 20 años contando en los buses, en la calle y... O sea, ahora estoy en una chiva. Si Bad Bunny fuera la voz del aeropuerto, que uno estuviera ahí tan relajado con la maletica y de repente Próximo llamado y uno como que... No sé si me dejó el avión o llevo coca. O sea, no, parce, que estrés, de verdad. Yo nunca fui muy bueno para eso de dar la mano. Es que esa vaina uno no sabe con qué mano se va a enfrentar. Y hay gente que no sabe saludar. La gente debería entrenarla para saludar. Debería haber cursos en las universidades, en el SENA, un curso para que la gente aprendiera a saludar. Porque hay gente, por ejemplo, que no cierra la mano. Ustedes han saludado a alguien que da la mano pero no la cierra, que la deja así abierta. Uno dice, ¿qué me pasó? ¿Qué es esto? ¿Carate? ¿Qué es esta joda? O los que saludan como Reina de Inglaterra, que es así que entregan solo la manita. Uy, ese sí lo odio. Uy, pero es como que uno la escoge y uno... Este es un día muy especial, de verdad. Bueno, yo me mandé a hacer mi vestuario y me acabo de dar cuenta que estoy vestida igual que el divino niño. Hice una dieta de un mes y perdí los 30 días. No, mentira. Si bajé un poquito mi autoestima. Porque es muy triste verse al espejo así con ilusión y darse cuenta que lo único que en realidad bajan son las tetas a las rodillas.